La terapia hormonal sustitutiva, que son las hormonas que pueden estar en sus a favor y sus en contra, pero que realmente ya tratan lo que es un poco el cuerpo completo, la osteoporosis, el tema un poco psicológico, etcétera, la piel incluso, el ácido ya lo único inyectado que veis que se puede poner tanto en el canal vaginal como en los labios, y gracias a Dios el láser que ha supuesto un antes y un después. Otra cosa que también sucede, y no hace falta que seas amenopáusica para sufrirlo, es lo de la incontinencia urinaria.